ven ven por aquí vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí estoy firmando el lugar donde estamos con lo que hay y lo que no hay aquí aquí es donde nos hicimos las huellas en esta oficina y 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 ahí está el hotel enfrente ahí se ve complejo y